Se manifiestan a las afueras del IMPEPAC de Puente de Isla, simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional, denunciaron fraude en el proceso electoral que se vivió el pasado 7 de junio, luego de que se encontró inflada cerca de tres actas de escrutinio aunado a 17 urnas que hay fallas en dichas actas. Cerca de las 8 de la mañana llegaron 200 personas a las afueras del IMPEPAC de Puente de Isla, ubicadas a un costado del IMSS, donde exigieron un reencuentro de dos urnas ubicadas en la comunidad de Sosocotla donde en el momento de sumar cada uno de los votos por partido político o coalición dan un número de 600, pero en realidad en la lista nominal en dicha urna se registran solo 300 personas, lo cual esos 300 de diferencia son a favor de la candidata del Priver de Ecologista de México y Nueva Alianza con Dulce Medina Quintanilla, que están plasmadas en el acta de escrutinio, misma situación se registra en la colonia 24 de febrero, lo cual habla de una manipulación en el acta de escrutinio a favor del aspirante por la coalición, lo cual hoy no solo exigen los simpatizantes de Morena un recuento de urnas, sino también los de Movimiento Ciudadano Partido del Trabajo que se sumaron a esta petición. Así, en la colonia 24 de febrero se dio la misma situación en una urna básica y de la comunidad de Tilsapotla, donde la diferencia es de 80 votos a favor de la coalición, pero está inflada la acta de escrutinio.